buenas gente bienvenidos cracks a este nuevo nivel estamos en el futuro lejano día 5 parte 2 acá se nos vienen estos zombies sistema esta máquina cara cono a esta máquina con un robot robótico no bueno así les llamaría yo iba al mismo son y que tienen la barrera vamos a ver qué tenemos acá vamos a hacer un pequeño cambio no vamos a llevar a bueno a dar dos no lo vamos a llevar porque podríamos llevar algo que no sea instantáneo para acá bueno si les mentiría pero tenemos que llevar a cita solar rotina o fijo láser bueno no fijo láser no algo que no sea del futuro lejano vamos a hacer un poco de cambios para acá vamos a aplicar esto vamos a por eso de tiempos modernos preparados listos a plantar vamos vamos a hacer esta jugada que acuérdense que va a estar mamá dice estamos en futuro lejano día 5 parte 2 y bueno por si fuera poco tenemos que resistir solamente una bandera ahí vamos con el primero que por si fuera poco tienen nutrientes vamos que nos favorece mucho vamos vamos que caigan esos soles y bueno ahí vamos 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 que estamos mamadísimos con estas plantas no importa pueden volar su imaginación con otras plantas aunque si se estancan en los niveles me avisan y acuérdense que lo van a pasar sí o sí les quiero una recomendación por si quieren unas nuevas plantas mamadísimas sea premium o cualquier otra planta aunque más adelante tenía planeado comprar las plantas premio porque ahora no tengo estas plantas que deseaba antes vamos 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 estamos mamadísimos a ver acá ahí tenemos ahí tenemos bueno espero que no se como mi planta se lo va a comer si se lo come no me esperaba que se lo comiera pero bueno vamos 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 no si se lo volvió a comer vamos 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 espero que no se coman otra vez a mis plantitas bueno ahora si no vamos que le den con todo estos con mis roti roti con el robo con o algo así bueno gente futuro lejano día 5 parte 2 completado espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente nivel se cuidan se bañan adiós